Hola amiguitos, que gusto y privilegio compartir con ustedes el tema para hoy que se titula No hay espacio Les invito para abrir la Biblia en Juan capítulo 21, versículo 25 ¿Listos? ¡Leamos juntos! Jesús también hizo muchas otras cosas las cuales sí se escribieron una por una Pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir ¿Alguna vez viste una enciclopedia? Antes de que se inventara el internet las personas buscaban respuestas en libros Una enciclopedia es un conjunto de libros llamados volúmenes Que se acomodan en orden alfabético y contienen artículos y fotos que enseñan a toda clase de cosas Las enciclopedias son una colección de conocimiento que puede pasarse de padres a hijos La Biblia también está llena de conocimiento El Antiguo Testamento cuenta cómo Dios creó el mundo y relata la historia de las primeras personas sobre la tierra Habla de los israelitas, el pueblo elegido de Dios y sus reyes, jueces y profetas El Nuevo Testamento enseña sobre el nacimiento de Jesús y sus enseñanzas sobre Dios Describe a los seguidores y milagros de Jesús Y cuenta cómo el Señor murió en una cruz y volvió a vivir Muestra cómo empezó la iglesia y cómo el mensaje de Jesús se extendió por el mundo Además enseña que Jesús volverá algún día La Biblia es para las personas de todo el mundo y puede pasarse a los hijos y a los nietos Juan era uno de los discípulos de Jesús Durante tres años siguió a Jesús y vio casi todo lo que Él hizo Después Juan escribió sobre los milagros que el Señor le había enseñado Pero dijo que escribió todo lo que Jesús hizo Porque no escribió todo lo que Jesús hizo Porque para hacerlo no le habrían alcanzado todos los libros del mundo para registrar sus historias No podemos saber todo sobre Jesús Pero a través de la Biblia podemos aprender todo lo que Dios quiere que sepamos sobre Él Si que deseas leer más así que te dejo Juan capítulo 20 versículos 30 y 31 Juan dice que escribió la historia de la vida de Jesús ¿Cuál fue la razón? Responde a esta pregunta Estás esperando el dato divertido, ¿verdad? Pues nos vamos para el dato divertido El dato divertido para hoy dice La primera enciclopedia Naturals Historia La escribió un hombre llamado Plinio el Viejo En el primer siglo después de Cristo Los 10 volúmenes de la enciclopedia hablaban sobre los temas como animales, plantas, medicina, clima y cuerpo humano Ay, qué bonito el dato divertido de hoy, ¿verdad? Hemos aprendido mucho en este día Pero el mensaje es muy especial Y el mensaje para hoy dice La vida de Jesús no cabe en los libros Porque fue una vida muy especial, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios por su Hijo Jesús Junta tus manitas, cierra tus ojitos y hablemos con Dios Señor, muchas gracias Gracias, Padre Porque nos dejas tu santa palabra La Biblia Para que nosotros podamos Conectarnos contigo Conocerte cada día más Asemejarnos más a ti, Señor Ayúdanos a estudiarla Ayúdanos a compartirla Y a ponerla en práctica en nuestra vida Señor, que podamos reflejar tu amor a las personas En el nombre de Jesús Amén Amén, preciosos amiguitos Recuerden compartir este devocional Y los espero mañana Aquí en nuestro Pan Cotidiano Hasta pronto Y muchas bendiciones